Música 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 Bravo Bravo, bravo, bravo 9 de agosto, la cinta de la 6 de agosto que celebramos todos los años nuestro aniversario 179 años, celebra Entonces es un doble placer para mí compartir aquí en Francia con ustedes Este festejo que estamos haciendo a nuestro país, a nuestro estado plurinacional Pero al hecho de ser bolivianos y bolivianas, nosotros y nosotras Junto con las amistades francesas que están aquí presentes Música Fiesta de Bolivia Nacional, 189 aniversarios, 189 años han pasado en su historia Diez de los amigos, a señora María Morales Y el grupo Santa Cruz Que linda es la primera, la segunda lo vas a el mejor Música Vamos queramos de Chaco Música De Adentro Cante la buena Cante la teatro Ustedes preguntarán ¿Quiénes somos los bebés? Ustedes preguntarán ¿Quiénes somos los bebés? Ustedes preguntarán ¿Quiénes somos los bebés? Ustedes ya, no quiero verte jamás Ustedes ya, no quiero verte jamás Para todos, ¡anímese! Vamos a bailar junto con el ritmo de la Cuyabada Esta es la fiesta de Bolivia ¡Vamos a bailar, señora! ¡Vamos a bailar! Faño, eres un bello ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Bien, fuerte aplauso. César. César, ven, un segundo. Aquí, César. ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 Pobres recuerdos muertos Sepultaba en el sepulcro del olvido Pobre el recuerdo muerto, se ha impulsado en el segundo dolor Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas Amar y sufrir, recordar el ayer, esas son las penas Se fueron mis golondritas, eran bellas, eran dulces alegrías Se fueron mis golondritas, eran todas, eran dulces alegrías Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas Amar, sufrir, recordar el ayer, esas son las penas y y y y y y y y Vamos, chico. Ay, sabe Dios, ¿y dónde vas? Mi corazón, ay, no tienes pa' lamentar. Mi corazón, ay, no tienes pa' lamentar. Si quieres matarlo, puedes, ay, tu hija, se va, se va. Ay, sabe Dios, ¿y dónde vas? Si quieres matarlo, puedes, ay, tu hija, se va, se va. Ay, sabe Dios, ¿y dónde vas? Ay, si chicas, alegría, sapa querida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!